Hola Scorpio, bienvenido a mi canal Luna Débora. Scorpio, mi amor, aquí te traigo tu lectura 11.11. Vamos a ver qué mensaje te quiere dar el universo a través de esta frecuencia que se te está repitiendo una y otra vez. No eres un escorpión que está viendo constantemente este número, pues esta lectura no es para ti. Pero cariño, si está viendo una diarrea de este número, pues presta atención a este video, porque si no lo has podido entender, quizás aquí esté ese mensaje que el universo quiere entregarte. Scorpio, sol, luna ascendente y Venus en Scorpio. Comenzaremos, cariño, con tus energías. Vamos a ver energéticamente cómo estás, Scorpio, en este momento. Cómo estás tú energéticamente, cariño. Te recuerdo que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video, Scorpio, te voy a dejar mi número de teléfono, me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto, cariño, te voy a mandar toda la información. Wow, volví, dije Telegram. Es por la costumbre, es por la costumbre, pero ahora no estoy trabajando por Telegram, no estoy recibiendo mensaje por ahí. Cuando vuelva otra vez a utilizar a Telegram, le diré por acá. Escríbeme por WhatsApp, cariño. Recuerda escribirme, porque junto con la información te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. ¿No es para ti, Scorpio? ¿Te has dado cuenta de algo que no es para ti, que no es lo que tú quieres, que no es lo que te conviene, hacer lo correcto? Y es la carta 11. Y bendiciones. Y el yin. Si yo digo que eres tú, pero no, estas energías no son tuyas, aplícalo a tu vida. Pero dejaste salgo atrás porque sentiste que no era para ti, que no era eso lo que tú querías. No sé si no te sentiste valorado o te diste cuenta, no, esto no es lo que yo quiero, no me interesa esto. Y, cariño, te fuiste hacia lo correcto, hacia una conexión. Dejaste salgo atrás que no era, pero te fuiste hacia una conexión, hacia algo que para ti, sí, esto es lo que deseo, es lo que he vivido con esta persona, pues, porque te estoy hablando de amor, no lo he vivido con nadie. Y si te estoy hablando de trabajo, es lo que me apasiona, esto es lo que me apasiona. Dejo esto atrás porque no me gusta, me aburre, este trabajo me aburre, pero me apasiona esto y lo correcto es que vaya a eso. 11.11, enfócate en lo que quiere, enfócate en lo que te apasiona, enfócate en lo que ama y ve hacia ello, que lo correcto es eso. 11.11 te está diciendo que está en el camino de hacer lo correcto, lo correcto para ti. Estás confundido porque estás en un trabajo donde no te gusta, donde está aburrido, pero hay algo que te apasiona, pero tienes duda. 11.11 te dice, oye, lo correcto es que vaya por lo que te apasione. Lo correcto es eso. Esto te va a dar paz, te va a dar armonía, Scorpio. Esa paz, esa armonía con nuestro yo interior y nuestro yo exterior. Es estar en paz. Amas a alguien. Mucho. Esta persona también a ti. Y ustedes dos están destinados. Pero aquí alguien tiene que hacer un corte. No sé si eres tú o es esta persona. Y lo correcto es hacer ese corte y vivir ese amor. 11.11 te está diciendo que ellos están interviniendo para que ustedes dos estén juntos. Para los escorpiones que se separaron de alguien que ama porque no estaban teniendo lo que querían ahí. O esta persona se alejó porque no era lo que él quería o no podía darte en ese momento lo que tú querías, él o ella. Mi amor, esta persona te ama tanto como tú a él, a ella. Y cada vez que ve el 11.11, el universo te dice, no te preocupes, sigue adelante, sigue trabajando en ti porque nosotros nos estamos encargando de volverlo a unir a ustedes dos. El universo está interviniendo en tu vida amorosa. Vamos a ver, vamos a hablar más de esto. Vamos a aclarar más esto. Como tú puedes ver, es el 22 y el 11. Luego de esta, vengo con esa frecuencia en los videos. Así hasta llegar al 9. 9 de tierra y baje de aire. Sea mi amor que esta persona o tú quisieron enfocarse en lo que tenía que ver su vida económica, Scorpio. Y aunque esta persona o tú están enfocados, aplíquelo, tal vez ambos están así, en lo que tiene que ver su vida económica, que en alcanzar una estabilidad económica, lo van a lograr. Están muy pendientes el uno al otro. Se espían. Juana, yo no espío a esa persona, pues esta persona te espía. Están más pendientes a ti de lo que tú no te imaginas. La relación de ustedes dos, a ambos le trajo una experiencia de vida bastante buena, porque esta persona, mi amor, no es el mismo, la misma que era cuando te conoció. La persona que vuelve a ti no es igual, pero también se va a encontrar con un Scorpio muy distinto al Scorpio que conoció. Mi amor, viene acá un haz de agua, dos de agua, una reconciliación muy bonita entre tú y otra persona, una reconciliación que ha estado muy bloqueada con este dos de espada, bloqueada ya sea por ustedes, por sus inseguridades o por las inseguridades de una de las dos partes. Pero, mi amor, el universo se está encargando de hacer justicia entre ustedes dos. Es como que ustedes dos, ninguno de los dos están haciendo nada para estar juntos. Ninguno de los dos están haciendo el más mínimo esfuerzo. Se conformaron con que esto no podía ser. Se conformaron con que esto no podía ser. Entonces, ¿qué dice el universo? Estamos ayudándole. Estamos haciendo lo que ustedes dos no están haciendo. Porque el amor de ustedes dos vale la pena. Es destinado. El universo ha visto que tú amas a esta persona y esta persona te ama a ti mucho, mucho. Y que vale la pena recatar esto. Entonces, ¿qué está haciendo el universo? Trabajando para que ustedes dos vuelvan a unirse, para que ustedes dos tengan esta reconciliación y este nuevo inicio. Fuera de conflicto, fuera de bloqueo. El universo está quitando los bloqueos entre ustedes dos. 11-11. Scorpio, el universo está limpiando el camino para que tú y tu persona especial se vuelvan a encontrar. Vamos a ver con el tarot, con el oráculo del amor. ¿Qué más te quieren decir? Encuentro. ¡Oh, por Dios! Es que me encanta cuando están así desconectadas. Chaca, chaca, chaca. ¿Viste? Sanación. Te lo dije ahorita. Ni tú eres el mismo, la misma, ni esta persona. Una experiencia de vida para mejor a ustedes dos. Cuando tú y esta persona vuelvan a encontrarse, que el universo se está encargando de ello, mi amor. Será un hombre y una mujer muy distinta a la que tú conociste y a la que dejaste atrás. Y tú también serás un hombre y una mujer muy distinto, muy distinta a la que esta persona conoció. Han hecho cambio, han sanado. Viene un encuentro entre ustedes dos. Hay muchísima química. Esa química, ahí está, viva. Más viva que nunca, me dicen. Y tú y esta persona, Scorpio, son llama gemela. Y ya lo sabía con estos dos números. 22 y 11. Ya lo sabía. Pues, esas dos cartas me las resumen en esta sola. Son llama gemela, tú y tu persona especial. 11-11. El universo está conspirando para que ustedes dos se vuelvan a encontrar. Vamos a ver económicamente cuál es el mensaje que te quiere dar el 11-11. ¿Qué te quiere decir el universo sobre tu economía cada vez que ves el 11-11, Scorpio? Red de fuego, que sigas avanzando. Seís de tierra. Sigues avanzando, no te quedes en el mismo. Sigue, sigue trabajando. Mira la estrella, porque lo que está para ti, aunque te quite, lo que no, aunque te ponga. Y eres esta emperatriz. O sea, mi amor, en camino está. Sigue avanzando. No te estaciones, no te queden en el mismo. Las cosas sí, es como que estás ahí, cuánto, cuánto. El 6 de oro es algo que estoy a lo mínimo. Es que si necesito 10 pesos, 10 pesos me llegan. No más. No puedo guardar. No puedo hacer nada porque no puedo salirme del presupuesto porque me voy a atrasar con otra cosa. Es así. Ra con ra. Estoy ra con ra. La estrella y la emperatriz nos habla, mi amor, de abundancia. Sueños cumplido. Buena suerte. Vas a estar bien, amor. Vas a estar bien. Me encanta esta energía del rey de fuego, Scorpio, que lo que me dice es que no te vas, no te vas a estancar. Es como que vas a seguir trabajando, vas a seguir luchando por lo que quieres. Es como que el estar ra con ra tan limitado económicamente no te va a, no va a ser un obstáculo para tú seguir adelante. Tienes mucha fe. Me encanta. Tienes mucha fe en cuanto a tu economía en que vas a lograr lo que deseas y no te equivocas. Así que 11-11 lo que te dicen es, vamos, sigue avanzando porque lo vas a lograr. Tú lo sabes que lo vas a lograr, cariño. Mensaje de tu ángel de la guarda. Es un crecimiento económico a largo plazo. Mira, cambio positivo, cambio positivo y acción. ¿Qué te acabo de decir? Sigues adelante y vas a seguir adelante porque tú sabes que vienen cosas buenas para ti y no te equivocas. Es la estrella y la emperatriz. Acción. Deja tus miedos a un lado y actúa. Tienes el poder de ser exactamente aquello que quieres ser. Mira en tu corazón y emprende una acción positiva en un área relacionada con ese proyecto más amplio con el que sueña. Nada puede frenarte salvo tu propio miedo. Esta carta es la confirmación de que Dios y tus ángeles te animan a vivir una nueva aventura muy enriquecedora. Sigue luchando en tu trabajo porque vas a conseguir lo que tanto desea. Ellos están contigo y cada vez que ves el 11-11 te lo están recordando. Recuerda esto. Recuerda esto. Y cada vez que vea el 11-11 recuerda que el universo te está recordando. Que sigas adelante porque lo que tanto has deseado a nivel económico lo vas a lograr. Lo vas a lograr, cariño. Sobre todo realizar tu sueño de estar con tu llama gemela también, Scorpio. Scorpio, hasta aquí te lo dejo. Amor, si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale el link que está debajo del video. Y debajo del video también está el link de mi nuevo canal, lunadeboraoficial. Si ya estás allá, muchas gracias, cariño, por tu apoyo. Si no, te espero allá, amor. Te quiero un chorro, cariño. Bye.